Bienvenidos, hoy les traigo esta hermosa oración de curación, la cual la puedes dirigir a un ser querido que en estos momentos se encuentre pasando algún tema de salud. Empecemos. Oración de curación Amado Dios, amado Arcángel Zadkiel, manténme envuelto en el mar de la luz violeta, que transmuta y disuelve toda creación de ayer, hoy y mañana, mía y de otros. Amados ángeles de la llama violeta, enciendan y mantengan encendida en el pilar de la luz violeta a todos mis seres queridos, a todos mis hermanos humanos, al mundo elemental, a toda vida que necesite ser liberada y transmutada en purificación. Amada presencia de Dios, yo soy en mí y en... Yo te bendigo. Tu Cristo y mi Cristo son hechos de la misma sustancia de Dios. Somos hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Gracias, Padre, tú eres vida, y la vida de Dios está en mí y en... Nada temo porque sé que la fuente de la vida está en... Yo niego toda enfermedad, todo decreto de los médicos. Yo decreto la verdad y sé que, si está en ley, Dios llena de su fuerza positiva en su yo soy Y hace presión en su Cristo Para que todo su ser y todo su sistema Cumplan su misión en tu ley divina Gracias, Padre Sé que tú no nos desamparas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.